Buenas noticias para la fauna caleña, el zoológico de la ciudad tiene nuevos inquilinos. Se trata de dos hermosas nutrias gigantes que nacieron recientemente bajo el cuidado de profesionales y ya pueden ser observadas por los visitantes. Esta es la historia. Aunque solo tienen tres meses, estos pequeños ya se roban todas las miradas. Son hijos de Marubo y Airuk, dos nutrias gigantes que después de 20 años le devolvieron la esperanza a sus cuidadores al traer al mundo a estas adorables crías. Fue muy emocionante para nosotros poder tener las nutrias después de todo este tiempo. Un día que los celebramos todos con mucha emoción. Más de 70 días de gestación y el trabajo especializado de un equipo de profesionales permitieron que hoy el zoológico cuente con estos nuevos y juguetones inquilinos que entre chapuzones se divierten y enternecen a los visitantes. Hay unos manuales de manejo que se deben tener en cuenta y brindarle todas las condiciones necesarias para poder que los animales estén cómodos en el lugar y así mismo incentivar un poco la reproducción. Son muy sociables. ¿Por qué tienen que venir? Porque es una oportunidad única que no se pueden perder. Estas encantadoras crías de nutrias gigantes ya pueden ser observadas por los visitantes del Zoológico de Cali. ¡Gracias!